Bueno, yo les hice caso y me vine a recorrer el parque de Itaíres, estoy recorriendo todos los parques de Itagüí y me metí a esos charritos que están muy ricos, están sabrosos y así que en este lugar de esparcimiento para donde se vienen todas las familias a pasar los fines de semana o a pasar en semana para trabajar con los hijos, con los niños y también con las mascotas Bueno, y conozcamos a una de las familias que viene a compartir espacios de calidad con sus hijos y por qué no, con una mascota Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué gusto? John Edward John Edward, ¿cómo te llamas el perrito? Bruna Ay, Bruna, y estás compartiendo ahí con tu esposa y con tu hija Bueno, ¿cada cuánto frecuentan aquí el parque de Itaíres? No, pues por lo regular, por ahí unos tres o cuatro veces a la semana Luis, pero eso es un gusto Sí, claro, porque hay mucho por disfrutar acá ¿Les gusta bastante? Bastante ¿Y por qué les encanta el parque de Itaíres? Por la naturaleza, porque uno puede disfrutar no solo con la familia, sino también con los animales, las mascotas ¿La niña siempre se moja o ustedes también la acompañan? Ah, nosotros la acompañamos a ella, claro, nos metemos con ella La gracia es disfrutar uno, pues que no ella no disfrute sola, sino uno con ellos también ¿Y la mascotica? ¿También se tira aquí a los carguitos o no puede? No la dejan meter, pero si fuera por ella, ella estaría... Oh, super guau ¿Y a ti? ¿Por qué te gusta tanto venir a este parque? Porque me encanta Bueno, a ella, porque le encanta venir al parque y porque le gusta que sus papás saquen a pasear Obviamente, y yo voy a seguir recorriendo aquí Itaú ¡¡¡¡¡¡¡! !!! ¡¡¡¡¡ e! ! !! substantially El będą чики ruption